¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Hoy tenemos... Tenía muchas, muchas preguntas, pero lo voy a dividir en varios vídeos porque si no se hace demasiado extenso y luego me decís que digo que es muy largo, que no sé qué, que no sé cuántos. Así que no me voy a enrollar y vamos a empezar. Empezamos con una pregunta de Marisol que nos dice Hola Jorge, excelente vídeo. Gracias por compartir toda esta información. En el pasado directo de Ángel hice una pregunta del Training Effect. ¿Podrías hablar un poco sobre, un poco más sobre este tema, así como el V2 Max? Vale, bueno, pues creo que te lo contesté en el chat del directo, pero bueno, a lo mejor como el chat ya sabéis en los directos de Ángel que corre tanto, igual no te distes cuenta. El valor del Training Effect, te voy a dejar por aquí una tabla también para que veas un poquito qué significa entrenar en cada uno de los valores del Training Effect, ¿vale? Al principio, cuando nada más tenemos el Carmen nuevo y tenemos pocas actividades, es normal que nos dé valores muy elevados porque el Training Effect se ocupa de interpretar el valor del entrenamiento según los entrenamientos que hayamos realizados, ¿vale? Y va viendo nuestra condición física. Entonces, al principio, nada más estrenéis el Carmen, pues es muy fácil que os dé valores altos, pero luego, a medida que vais teniendo ya muchas más actividades, pues el valor debe salir ya muchísimo más estable y más coherente. Básicamente, el Training Effect lo que nos hace es medir el impacto de ese entrenamiento en una escala numérica que va de 1 a 5. Y puedes ver en la tabla que te dejo por aquí qué significa entrenar dentro de cada uno de esos valores. Básicamente, es un poquito como si fuera, por así decirlo, las zonas de entrenamiento, ¿no? Es el nivel de intensidad del entrenamiento que hemos hecho. Un valor de 5 significa que sí, estás teniendo una mejoría, pero es un valor que no es muy recomendable hacerlo de forma continua los entrenamientos a ese nivel de intensidad, ¿vale? Y que se necesitan más días de recuperación. Mientras que si utilizamos un valor, por ejemplo, entre 1 y 1.9, pues significa que es un entrenamiento muy light, un entrenamiento de recuperación, un entrenamiento en que prácticamente no te has exprimido, no va a haber ningún tipo de mejora física, es más bien un entrenamiento de recuperación, ¿vale? Y entre el 2 y el 5, lógicamente, pues tenemos valores intermedios. En cuanto al V2 Max, lo que nos mide es la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de aprovechar para hacerlo llegar a los músculos. Sabéis que el V2 Max depende en gran medida, un 75% aproximadamente, depende de la genética de cada uno, ya que se basa, pues, en función de nuestro sistema cardiológico, en función de nuestro sistema respiratorio, en función de nuestros glóbulos rojos, digamos, la capacidad que tengan de transportar ese oxígeno, ¿vale?, en sangre. Entonces, por eso se dice que el V2 Max, un 75% aproximadamente, depende de la genética, y un 25%, entre el 20 y el 25%, es lo que el corredor es capaz de mejorar con entrenamiento, ¿vale? Es muy poquito, pero tiene muchas cosas que ver, ¿vale? Porque, por ejemplo, dos personas con el mismo peso, o sea, perdona, con diferente peso, y teniendo un mismo valor de V2 Max, pues a la hora de tener que estar realizando, digamos, un esfuerzo, se puede decir que la persona que es más ligera tiene un valor de V2 Max muchísimo más aprovechable que la persona que es más pesada, ¿no? Dos personas, digamos, con diferente peso, pero que tienen por genética y por entrenamiento el mismo valor de V2 Max, ¿vale? Entonces, también es verdad que influyen bastantes cositas. El valor que nos da el Garmin, no os lo cojáis al pie de la letra, ¿vale? Ya que la única forma real y bien de medir y cuantificar el valor de V2 Max es en una prueba de esfuerzo mediante la medición de los gases, ¿vale? Es esta máscara que nos ponen y que cuando estamos corriendo, pues es capaz de medirnos precisamente esos valores. Los de Garmin es una teoría que se basa, pues, según nuestro peso, según nuestra altura, según las actividades que estamos realizando, según nuestras pulsaciones, etcétera, etcétera. Es un valor que compara en tablas y más o menos, pum, pues te mete ahí, ¿vale? Pero veréis que si hay días que entrenáis mucho, ese valor de V2 Max se dispara hacia arriba. Si hay días que estáis haciendo entrenamientos muy ligeros o que no estáis entrenando, ese valor de V2 Max que nos da el Garmin se baja para abajo, ¿vale? Así que la mejor forma es en la prueba de esfuerzo. No obstante, te dejo también por aquí arriba un vídeo de nuestro compañero Juan María Jiménez específico explicando precisamente qué es el V2 Max, que lo explica, que chapó, para quitarse el sombrero. Vamos con otra pregunta, en este caso de Ariacas26. Dice, hola, para calcular la frecuencia en reposo he de entender que no se debe hacer un entreno de alta intensidad, puesto que si hacemos un entreno de alta intensidad los valores quedarán alterados como consecuencia del estrés cardíaco. Saludos. Vale, me imagino que se refiere a los vídeos donde explicaba, pues eso, para calcular las zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? Para las zonas de entrenamiento. A ver, lo mejor que puedes hacer para calcular tu frecuencia cardíaca en reposo, lógicamente, es estar en reposo. En caso de que no tengas un dispositivo Garmin que sea capaz de registrarte los últimos 7 días, que él te va midiendo, sobre todo por la noche, la frecuencia mínima que tienes, digamos, la frecuencia cardíaca en reposo, que ese sería un valor, pues, bastante, bastante aceptable para poder utilizarlo, la mejor forma que puedes hacerlo es siempre durante varios días, nada más levantarte de la cama, es tomarte el pulso y apuntar ese valor. Lógicamente, se supone que si tú lo has hecho nada más levantarte, aunque hayas hecho un entrenamiento de alta intensidad bastantes, como mínimo 8 o 9 horas antes, ¿vale? Pues ya no tiene por qué repercutirte en la toma de pulso durante la mañana. Lo que sí que no tiene sentido, porque tú no estás en reposo, es que hagas un entrenamiento fuerte y, por ejemplo, pues media hora después o una hora después, estando tumbado en el sofá, te quieras tomar ahí como si fueran unas pulsaciones de reposo, ¿vale? O sea, la mejor hora es nada más levantaros por la mañana de la cama. Espero haberte resuelto la pregunta. Vámonos con otra, que nos dice que Francisco Javier Mateo García. Buenas, Jorge, quería pedirte consejos sobre qué reloj de Garmin comprarme. Mis entrenos son por asfalto y alguno por campo, aunque las carreras que me gustan son las de tren. Lo de los tracks y mapas aún no es un objetivo que busquen el reloj. Tú ves bien el 235, muchas gracias, Jorge, y un abrazo. Vale, Francisco, pues es lo que os comenté una vez, ¿vale? El ir invirtiendo en que ahora penséis que de momento no es objetivo, pero que el día de mañana sí que quiero hacer y tal, para mí, en mi opinión, es tirar el dinero, ¿vale? Una cosa es que digas, oye, mira, yo voy a entrenar muy poquito, no quiero un reloj con grandes prestaciones, tampoco quiero hacer una gran inversión y con las funciones estas básicas que me registran me es suficiente. Pero que tú ahí lo tengas claro, te diría, oye, vale, pues entra en esta gama, esta gama, esta gama, pues hasta unos 200, 215 euros aproximadamente. Pero otra cosa es que te aconsejar un reloj que te cueste sobre 200, 250 euros, y que luego, dentro de unos meses, ya sabes que esto engancha, digas, quiero más y ahora necesito invertir en un dispositivo que me cueste, pues, 350, 400 euros. Te estás gastando esos 350, 400 euros, y encima se puede decir, entre comillas, que has tirado a la basura los 200 euros o 250 euros anteriores, ¿vale? Entonces, yo siempre os aconsejo que, o más vale esperar, si no podéis en este momento, porque, oye, pues económicamente viene mal, o porque no es el momento más adecuado, mi consejo es que esperéis. Y cuando llegue ese momento, oye, pues hagáis la inversión y ya invertáis, pues en este caso, como dices tú, pues en un buen reloj. Por ejemplo, un Fenix 3 se puede encontrar ahora mismo con bastantes buenas ofertas. No te digo que te compres un Fenix 5, porque a lo mejor sí que tiene funciones que realmente ahora mismo no vas a utilizar, ¿vale? Y entre el 3 y el 5, pues, ¿qué quieres que te diga? Si hay una gran diferencia de precio, yo me decantaría por el Fenix 3. Me hablas del 235. Mira, el 235 justo es un reloj que, lo veremos en uno de los tutoriales, ¿vale? Pero que mediante el uso de aplicaciones externas, puedes llegar a ponerle rutas de trail para seguir, ¿vale? Hay una aplicación externa en la tienda de IKIKONET, que se llama DWMAP. Es una empresa de terceros, digamos, que es totalmente gratuita la aplicación, y te permite importar al reloj un archivo GPX para que tú puedas seguirlo. Con lo cual, a un reloj que en un principio es de asfalto y para algo de ciclismo, le estamos otorgando alguna que otra función de montaña. Lógicamente, no vamos a poder medir parámetros como desniveles, etcétera, etcétera, como nos lo haría un Fenix 3, o nos lo haría en este caso un Garmin 735, o un 935, ¿vale? Pero es un reloj que ahora mismo está muy, muy bien de precio, se puede encontrar ofertas de él sin frecuencia cardíaca, sin banda de frecuencia cardíaca, sobre los 200 euros, 230 euros, ¿vale? E incluso tiene su hermano pequeño, el Garmin 230, que evitas el sensor de pulso del muñeca, ya sabéis que yo os recomiendo que lo tenga, como este Garmin 235, pero que si no quieres invertir mucho dinero, todavía pues lo puedes encontrar muchísimo más económico. A nivel de software, a nivel de hardware, a nivel de pantalla, a nivel de todo, es el mismo reloj, pero sin el sensor de pulso del muñeca, y te puedes ahorrar bastante, bastante dinero. Yo no veo mal el 235, pero mi consejo, si dentro de un poco vas a querer meterte en el trail a fondo, es que ahorrate ese dinero y lánzate a por un Fenix 3, si en un momento puntual encuentras una buena oferta, ya sabes que yo por Twitter o por el blog, cada 2x3 estoy publicando ofertas que me parecen interesantes, para que las aprovechéis todos vosotros, y podáis tener la oportunidad de coger un buen dispositivo a un precio muchísimo más barato de lo que normalmente están costando. Venga chicos, vamos con otra pregunta, que es la de Blues Manalón. Hola, ¿cómo son los cambios de pulso que has notado a lo largo del día haciendo un control 24-7? Gracias, pues nada, se refiere a la explicación que estuve dando sobre los sensores de pulso en muñeca. A ver, no soy una persona que esté realmente todo el día mirándome el pulso, me da igual si estoy subiendo esas escaleras y me pongo a 90 pulsaciones, como si estoy en reposo y de repente bajo a 50. Yo básicamente lo del tema del pulso en muñeca, sabéis que lo gasto para valorar mi frecuencia cardíaca en reposo. No lo utilizo para nada más. De hecho, siempre que salgo a entrenar, el 99% de las veces que puedo, salgo con la cinta de frecuencia cardíaca, ya que me da valores muchísimo más exactos y muchísimos más precisos para el entrenamiento. Y me da igual que vaya a hacer un rodaje lento, un rodaje tranquilito, que que vaya a hacer un entrenamiento de bloques, de series o de lo que sea. Entonces, pues no estoy constantemente, la verdad, mirando el pulso. No es una cosa que en un momento puntual, pues al principio si nada más te lo compras, lo estás cotilleando todo, pero luego lo dejas, ¿vale? Lo tengo ahí, realmente sí que a lo mejor a final del día o a lo largo de la semana, pues cuantifico valores, por ejemplo, como el sueño. Si me noto cansado, pues veo un poquito ese pulso, cómo ha variado los últimos siete días. Lo comparo con mis patrones de sueño también. Y de vez en cuando el reloj me da alguna advertencia, pues estás durmiendo poco, te aconsejo que duermas más, ¿vale? Hay una aplicación dentro de Garnet Connect que se llama Insights, donde os da este tipo de consejos. Entonces, pues bueno, pues lógicamente si llevas durmiendo una media de cinco horas y media a la semana, ¿vale? Por día, pues llega un momento en el que tienes que descansar, ¿vale? Y el mismo reloj te lo avisa. Entonces, simplemente, pues eso, puntualmente lo voy mirando, pero es una cosa que esté todo el rato ahí, ¿vale? Lo monotilizo pues cuando me interesa y ya está. Vale, y vamos con la última pregunta, que es de José Antonio Florido Robledo, que nos dice, Buenas tardes, Jorge. Enhorabuena por el canal. Quiero hacerte una consulta. A ver, ¿qué me recomiendas? Tengo un Garmin 235 y entreno por pulsaciones. Y la verdad que muchas veces pienso que no voy como dice el reloj de pulso. Estoy pensando en comprar una banda pectoral que sea compatible con este reloj. He visto este modelo Garmin Sensor de frecuencia cardíaca Garmin Premium HRM3 por 42,90. Quería saber que me recomendarías esta u otro modelo que me dé más información. Saludos. Vale, José Antonio, pues en el tutorial, creo que es el 1, si no me equivoco, ¿vale? Os dejo el enlace, lo busco y te dejo el enlace por aquí. Y hablo precisamente de un poquito de las bandas de frecuencia cardíaca que dispone Garmin. Vale, cuando compras un reloj, ya muchas veces no viene ni siquiera banda de frecuencia cardíaca. Y otras veces la que os regalan es, podríamos decir que es la básica, que os va a medir el pulso y poquita información más. Yo te recomiendo, si para gastarte 42,90, sé que te vas prácticamente a unos 30 euros más, pero si puedes, y lo tuyo es correr, que te compres la cinta Garmin HRM Room, ¿vale? En la descripción de este mismo vídeo os dejo el enlace a las cintas de frecuencia cardíaca que dispone Garmin. Y pues eso, la RUN lo que nos va a proporcionar es, sobre todo, estadísticas avanzadas de carrera a pie. Voy a... sabéis que estoy con los tutoriales, ¿vale? Me queda prepararlo todavía, pero lo voy a hacer precisamente para saber interpretar los datos avanzados que nos proporciona esa cinta. Muchos de esos datos avanzados nos sirven para comprobar e intentar mejorar nuestra técnica de carrera a pie, ya que esas cintas nos van a dar datos como la oscilación vertical, nos van a dar datos como la longitud de zancada, nos van a dar datos como el tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Llevan, aparte de esos sensores de pulso, llevan aquí otros sensores, ya no me digas cómo funciona la tecnología de la cinta internamente, ¿vale? Que son capaces de cuantificarnos esas cosas, ¿vale? El equilibrio izquierda-derecha para ver cómo pisamos más. Muchos valores que quiero haceros el tutorial para que veáis esas gráficas, cómo se interpretan, qué significa, por ejemplo, si yo disminuyo el ritmo, pero a la vez disminuye mi cadencia de, digamos, de paso, ¿vale? Pues ser capaz, ¿por qué me está pasando eso? ¿Vale? Ver también en la oscilación vertical, sabéis que una mala técnica de carrera a pie es cuando nos desplazamos demasiado en vertical y no en sentido horizontal, ¿vale? Paralelo al suelo. Entonces, claro, todas esas cosas nos están indicando cómo es nuestra técnica de carrera a pie. Si vamos muy a saltitos, pues no la llevamos correcta. Si por contra empezamos a aumentar nuestro ritmo, ganamos velocidad y vemos que la oscilación vertical nos baja, ¿vale? Significa que nos estamos desplazando más en sentido longitudinal, paralelo al suelo y con lo cual estamos teniendo una zancada, una técnica de carrera a pie mucho mejor. Si esos valores encima los tenemos en cuenta con el tiempo de contacto con el suelo, con el equilibrio de izquierda-derecha, etcétera, etcétera, todo eso en combinación, seremos capaces de ver, pues eso, cómo estamos corriendo, ¿vale? O sea, nos está ayudando. Desde luego esto nunca hay en la vida, va a sustituir a un entrenador profesional que sea capaz de verte o algún tipo de estudio de biomecánica, ¿vale? Como el que tenéis en PodOlympics, donde te graban en vídeo, te comentan cómo es tu pisada, te comentan cómo es tu técnica de carrera, qué es lo que debes mejorar o qué tipo de ejercicio tienes que hacer, etcétera, ¿vale? Lógicamente lo otro es muchísimo mejor, ¿vale? Pero una sesión de esas te va a costar más que lo que te cuesta la cinta y tú mismo, bueno, pues si eres una persona autodidacta, puedes ir viendo esos valores, ir jugando con ellos y ver cómo van evolucionando, ¿vale? Sobre todo son cintas que su uso prioritario y esa información prioritaria la vamos a sacar en carrera de asfalto, ¿vale? Ya que cuando vayamos a montaña, con los desniveles que tenemos en montaña, con la irregularidad del suelo y todo eso, pues nos va a alterar muchísimo ese tipo de información, ¿vale? Sobre todo centrado en asfalto. Y luego tenemos otra cinta que es la HRM Tri, que está enfocada para el trialdón, ¿vale? Tanto con la RUM como con la Tri, tú puedes nadar con ellas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Tri va a haber cositas de natación que te va a poder cuantificar, ¿vale? La cinta, por ejemplo, el pulso, ¿vale? Cosa que la RUM, pues si nadas con ella, simplemente se puede mojar, nadas con ella y sales a correr, no pasa nada, pero no te va a cuantificar el pulso en la natación. En cambio, la Tri, por ejemplo, es capaz de cuantificar el pulso durante la natación. No lo vais a ver en tiempo real porque ese tipo de datos se los acumula, la pastilla que tiene aquí dentro y en el momento en que sincronicéis el ejercicio en Garmin Connect, volcará esos datos del día para que veáis ese pulso que habéis tenido durante la natación. Luego tiene, pues también, la parte del sector de ciclismo donde nos va a medir algunas cosas y luego tiene la parte de carrera a pie que te mide los mismos parámetros o similares a los que mide la HMRUM, ¿vale? Os la dejo abajo y si te interesa alguna de ellas, pues yo te compré, te, digamos, te aconsejaría que hicieras inversión en una cinta de esas para tener todavía más información. Vale, chicos, pues nada más. Hasta aquí las preguntas que teníamos hoy para el preguntas y respuesta. Como siempre os digo, dejarme un like si os ha gustado para que siga realizando este tipo de vídeos. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier comentario en la descripción de este mismo vídeo me lo podéis dejar. Yo voy copiando y guardando todas las preguntas y en el momento en que pueda os las contesto en un formato como este. Nada más, chicos, suscribiros a aquellos que no estéis suscritos y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias!